Los propietarios de negocios deben recordar que el permiso de funcionamiento tiene validez por un año y caduca cada 31 de diciembre. Por ello, las autoridades sanitarias les hacen un llamado para que realicen los trámites de renovación con tiempo. Está estipulado en la normativa que pueden renovarlo hasta el 15 de julio. En Pichincha, según la Dirección Provincial de Salud, al menos 23 mil establecimientos deberán tramitar sus permisos de funcionamiento en este 2013. Aunque el trámite es engorroso, pero sí se lo hace. Tendrán que hacerlo los negocios que ofrezcan servicios de salud, locales farmacéuticos, locales de productos naturales de uso medicinal, de cosméticos y productos higiénicos, de alimentos, servicios de turismo, servicios funerarios y estaciones para expendio de combustibles y lubricantes, entre otros. Tanto para obtener el certificado por primera vez o para renovarlo, hay que adjuntar al formulario de solicitud algunos documentos adicionales. Copia del registro único de contribuyentes, copia de la cédula de identidad, copia del título del profesional responsable, croquis de ubicación del establecimiento y permiso otorgado por el cuerpo de bomberos. Además de otros específicos dependiendo del tipo de negocio y de conformidad con los reglamentos correspondientes. Usted puede presentar esta documentación en el centro o subcentro de salud más cercano. Nosotros contamos con 21 áreas de salud en las cuales pueden dejar las solicitudes y los requisitos. El permiso de funcionamiento debe estar a la mano o visible en cada establecimiento, para que tanto la ciudadanía como los inspectores sanitarios puedan observarlo. Es una garantía, creo yo, más que todo para las personas que van a ser atendidas. Los operativos de control son sorpresivos. Hay que estar al día porque si no le cierran, le claxuran. Aunque la normativa no estipula esto, sí manifiesta que ante el incumplimiento, el propietario deberá cancelar una multa de cinco remuneraciones básicas unificadas. Vaneservás, Ecuador TV, su televisión pública.